Buenas tardes Almeyo ¿Cómo adquiere la población de Shell, por ejemplo, la finalización de la construcción del estadio? ¿Cómo está ese asunto? Bueno, eso sí, gracias a Dios me compete a mí como Junta Parroquial. Mire que el trabajo ha sido incansable, incluidos los señores vocales. Vamos a llegar hasta la Presidencia de la República porque hay que agradecer también por la construcción de lo que es espacio físico. Pero lo importante para nuestros deportistas, nuestra parroquia, el adelanto mismo, es la conclusión del estadio con el césped sintético. Y eso es lo que nos está haciendo mucha falta y está demorando mucho el Ministerio del Deporte. Ustedes han venido justamente acá a coordinar un tema de semáforos o algún tema de tránsito. Cuéntanos un poco, Jan Schell, ¿cuáles son las necesidades en el tema tránsito con el que han venido a conversar? A coordinar lo que es señalización en las calles, en las transversales, y eso lo va a hacer a partir posiblemente del día martes. Nosotros tenemos un contingente de un grupo de 40 jóvenes y justo va a coincidir para que estos jóvenes nos ayuden en la señalética con la Agencia Provincial de Tránsito. ¿El tema de semáforos, cómo está eso? Bueno, lo que es semáforos tenemos un gran problema, especialmente en la vía principal, lo que es la vía interprovincial, justamente en el punto de la prevención. Ahí es el gran problema que tenemos y no nos va a faltar en cualquier momento una mala desgracia que podemos tener un accidente de tránsito. Hace unos 30, 35 años teníamos un semáforo ahí en ese sector, pero el día de hoy ya no existe y se ha hecho ya la gestión con la señora directora provincial de tránsito. Pero solamente dicen que hay que estar esperando que vengan esos semáforos porque son interprovinciales y eso le compete al Ministerio de Transportes de Obras. Señor alcalde, que prácticamente ya estamos tomando las decisiones entre los dos gobiernos, parroquial y cantonal, para sacar adelante a nuestra parroquia y nuestro cantonal. Yo lo que como gobierno parroquial anhelo es la culminación en su totalidad, entregar a nuestra parroquia, a nuestro cantón, a nuestra provincia y a nivel nacional lo que es la culminación del estadio de la parroquia Ciel, como parroquia.